¡No me lo puedo creer! ¡Me tenías preocupado, ¿sabes? ¿Toda la familia, Mike? ¿De verdad necesitas a toda la familia de patos? No te quejes, que podría haber traído también la flota de barquitos. Vale, Mike, tu esponja está... ¡Ey! ¿Pero qué haces? ¡No mires! ¿Que no mire qué? ¡Si solo te has quitado la capa! ¡Que no, hombre! ¡Que no! ¡Que estoy desnudo! ¿Ya? Sí, ya. ¡Pero que no mires! ¡Has dicho ya! Era ya, de que ya estoy dentro. Esto es ridículo, Mike. ¿Cómo te voy a bañar así? A mí no me tienes que bañar. Hoy ya soy mayor. Sí, claro. Rodeado de patitos. ¡Que no mires! Esta va a ser una batalla legendaria. Vale, para ti los rojos. ¿Se puede saber qué estáis haciendo? ¿A usted qué le parece, Messier Trollinou? Son mis patitos contra los de Messier Willy, pero... ¡Ah, Virbón! ¿Con qué atacando a traición, eh? ¡Tú maestras, abandijo! ¿Pero qué hacéis? ¡Estáos quietos! ¡Dejádelo ya! ¡Sala de luz! ¡Me que trefe! ¡Diana! ¿Messier Willy Pego? ¿Preparado? ¡Ni se te ocurra! ¡No usen los poderes! ¡Se la vas a liar! ¡No estás usando agua! ¡Willy! ¡Willy, estás bien! ¡La esponja! ¡No me lo puedo creer! ¡Odio los baños! ¡No! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.